Merlina y Tomás colgados en un árbol, B, E, Z, B, N, Z, ¡Besándose! Primero viene el amor y luego viene el ¡Aaah! ¡Eso fue intenso! ¡Otra vez, otra vez! La cena debe salir bien, lo haría si me dejaras martar este tal Tomás. Ay, Pericles, desde que lo conocí quiero reír y llorar y todo me parece bueno y malo a la vez. Y a veces, a veces solo quisiera arrancarle la piel y devorarlo todo hasta que no quede nada de él. Nunca preferí los días soleados, sabes que me cuesta sonreír, mi conducta se ha desajustado. No, mírame, soy feliz, pero de repente estoy cambiada, fotos de bebés me hacen llorar, siento que estoy toda alborotada y es por él. No, mírame, soy feliz, pero de repente estoy cambiando. No, mírame, soy feliz, pero de repente estoy cambiando. Hoy, Dios, no sé qué hacer conmigo. Sí, lo que tienes problemas. ¡Vue, hermanito! Me dijeron que hable con extraños, porque sé que te pueden lastimar. Se está saliendo de las manos, me entregué sin pensar Me estoy enseñando un nuevo camino No quiero vivir, no quiero vivir Me estoy enseñando un nuevo camino Esto es algo anormal que no puedo brindar Yo intenté, yo luché, pero no puedo más Y además es verdad, es verdad Cachorritos, florecitas, un rincón de marcel Oñequitas, con chapitas, cisterna, me quiero oír De arte, capo, en día soleado, de diez magos, Navidad ¿A por qué tan brincha el amor? ¡La cigüeña es verdad! Y llamadas, amadas, al solos en la torre, una colección de lazos Y un siri de Luis Figuero Me está enseñando un nuevo camino Y me estoy dejando, me está gustando Estoy probando un nuevo camino Yo tendría que vivir en lo oscuro vivir Pero el chico es el mozo que sabe insistir Él me sabe decir lo que yo quiero oír Él me enseña un nuevo camino Y no lo digo Señor стоים inательные Lo camino Lo camino Lo camino Samba